Hola a todos, qué placer saludarlos, espero que se encuentren bien. Si este fin de semana están en el exterior o viven en el exterior, por ejemplo, gran parte de los países de Europa, estás en Asia, menos en China, andás por África, estás por otro destino totalmente diferente al argentino que tiene que ver justamente con estos lugares, si querés ver el fútbol argentino, bueno, por un euro con 99 podés ver el partido que quieras, ¿sabés dónde? En OneFootball. Dejo el link en la descripción para que lo puedas hacer. La aplicación está bárbara y aparte ahora te pasa en el fútbol argentino en el exterior, en destinos exclusivos. Estoy aquí para informarlos sobre lo que ha sucedido con la bombonera como también lo que ha decidido Ibarra. con respecto al once, ¿no? Para jugar contra Platense, que vendrá con Martín Palermo, quien será muy bien recibido por todos los hinchas y también por la dirigencia. Tema bombonera, arrancó. El juez Adolfo Arisa Clerici decidió mantener la clausura porque argumentan que falta la firma de uno de los responsables y habla de peligro de derrumbe. Ya cuando te metes en ese tema, peligro de derrumbe, yo creo que ya no van por la tercera bandeja solo, ya van por otros sectores de la bombonera, si es ese el argumento. Por otro lado, Boca hizo un descargo, lo presentó y pidió hoy a la mañana que se levante la clausura. Por tiempos, fin de semana, extra large, para mí no va a llegar la misma. Y Boca se va a quedar sin su tercer bandeja para ser ocupada por los socios activos. Muchos adherentes van allí, van a ese lugar. Si hay política, yo creo que no se la agarren con la bombonera. A ver si se entiende mi mensaje. Es un año político, está claro. Si la decisión tiene un tinte político, la dirigencia actual lo ha marcado así, que no se metan con la bombonera. No se metan con la bombonera. Creo que hay un montón de situaciones que se pueden plantear si hay ese interés. Pero yo creo que no hay que meterse con la bombonera. Y realmente es triste. Nos va a pasar este domingo, vamos a estar en la bombonera, y vamos a ver la tercera bandeja vacía. Aquí arriba de Chuelo. Aparte son 5.000 socios menos. Que pagan su cuota, que quieren estar presentes, que quieren alentar al equipo, que no van a poder estar presentes en el estadio de Boca. No sé ustedes qué opinan. Sobre esto. Para ustedes, ¿tiene un tinte político o no tiene un tinte político? ¿Cuál es su opinión? Me gustaría leerlos, como siempre lo hacemos. Y tener una chance de interactuar. Eso es lindo. Libertad para interactuar. Acá opinen lo que quieran, y yo los leo, respondo. Si hay alguna consulta, y si no, siempre le doy un corazoncito cuando tenga la posibilidad de verlo. Tema equipo, onzo inicial para enfrentar a Platense. Está confirmado con cuatro cambios. Son los que venía trabajando Ibarra en el último tiempo. Los que venía Ibarra probando y ensayando en los últimos entrenamientos. los que venía Ibarra probando y ensayando. sale Fabra, sale Ramírez, sale Villa y sale Orsini el equipo. Ingresan, por ellos, Sandes, X Fernández, Langoni y Merentiel, respectivamente. Ese, ese, es la, la, la intención, la idea con respecto a las variantes que tiene Ibarra. Es la decisión que ha tomado Ibarra con respecto al equipo. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué opinan sobre los cambios? ¿Qué opinan sobre el equipo? El once inicial está confirmado. Con Sergio Chiquito Romero por derecha, víncula, los centrales, Valdés, Figal, por izquierda, Sandes. En la mitad de la cancha, Paul Fernández, Varela, X Fernández, por izquierda, Oscar Romero y arriba, Langoni y Merentiel. Ese va a ser el once para jugar contra Platense. ¿A ustedes qué les parece? ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es su opinión con respecto a este equipo que Boca tendrá en cancha para enfrentar a Platense? Con Martín Palermo ingresando y siendo recibido como se merece. Con todos los honores que se les ocurra, va a ser recibido el titán Martín Palermo. Quien estuvo hoy, viendo la reserva de Boca, jugó contra Platense. Así que, espero que tengan un gran fin de semana, que lo disfruten mucho. nos veremos en la voz moderna con aquellos que van y ven mis videos. Los que no, sigan dándole like a mi canal, recomendándolo, viendo los videos que quieran, criticándolo, constructivamente, siempre viene bien. Así que, desde acá, les mando un abrazo inmenso. Que sigan bien. Éxitos y aguante Boca. Y lo dije más temprano, o por lo menos en parte de este informe. No se metan con la voz moderna. No se metan con la voz moderna. Si hay un peligro real de derrumbe, clausura en todo el estadio. Pero no se metan con la voz moderna. Chau, chau. Cuídense.